Yo creo que están los perros durmiendo Así que voy a aprovechar para grabar ¿Cuánto duerme un perro? ¿Lo sabéis, gente? Me lo podéis dejar abajo en la cajita de comentarios Yo es que tuve perros hace mucho tiempo Pero el de la moto no Los perros duermen, pero el de la moto no duerme Estoy en Windows, pero si hace poco nada Así unos días le saqué una canción que decía Tengo un Windows de mierda Gente, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Vaya por delante con este vídeo que no quiero De ninguna manera, Tux me libre, Dios me libre Billy I me libre, no quiero evangelizar para nada en Windows Sobre Windows, evidente Quiero decir, ¿no? Ya sabéis que yo tengo un Windows 10 Bueno, lo he dicho muchas veces, tengo un Windows 10 ahí debajo de la mesa Que lo saco de... Si me acuerdo, si no me acuerdo Un Windows 10 por sí, por sí, por sí Pero hace tiempo también me compré un par de licencias Aparte de la de Windows 10, ya sabéis, en Amazon Cualquier portal que te compras claves OEM, pues para cualquier Windows que te haga falta No, no, piratear es lo último Una clave OEM en portales como Amazon o GVG Mall Cualquier portal de estos se te vale En un día bueno que esté de oferta 15, 20 euros, como mucho Pero tenía, tengo de hecho Dos licencias compradas OEM, de estas que van ligadas a un equipo Y puse Windows 11 hace ya tiempo Y lo quité por Linux, evidentemente Pero digo, bueno, voy a probar el Windows 11 nuevamente Voy a ponerlo otra vez Y aquí está He puesto Windows 11, gente Windows 11 La compilación 22h2 Y me ha sorprendido por una cosa que os voy a decir Me ha sorprendido Para bien Y bueno Y después, a los pocos días después de poner Windows 11 22h2 Se actualizó a la 22h2 Moment 4 Ahora lo llaman así En mis tiempos de Windows, aquí espera Servipa 1, Servipa 2, Servipa 3, Servipa 4 Ahora es Momen, Momen 1 Yo no sé No sé Bueno, Momen 4 Y realmente ahora os voy a enseñar una cosa Que han puesto en la Momen 4 Y me ha gustado Bueno ¿Por qué has puesto Windows 11? ¿Por qué señor? ¿Por qué? Por nada en particular Estaba aquí y digo Bueno, voy a poner Windows 11 No tengo otro motivo realmente Debo decir que no sé qué brujería No sé qué brujería hace Windows Que se ve todo mejor La webcam En las mismas condiciones de iluminación Bueno, estoy más rapado que a otra día Pero en las mismas condiciones de iluminación Las mismas, las mismiticas No tengo otra que en Linux Se ve mucho mejor la webcam en Linux En Linux me veo la webcam asquerosa Y intento ajustar la iluminación dentro de mis posibilidades Todo lo que puedo Aquí no he hecho nada Ni he instalado driver de Logitech Ni nada Los drivers que te ponen Windows por defecto La cámara es la misma La Logitech Streamcam Es la misma La misma, la misma, la misma La misma rutina La misma, la misma Y fijaos que claridad se ve Y tengo un foco Neewer Que es este A ver, aquí ¿Veis? El foco Neewer barato Pues el compañero está ahí Y la bombilla del techo Mi típica para blanca Que se ve todo tan mal Tan asqueroso como siempre Pero no he hecho nada No he hecho nada Y aparte de eso Tengo menos iluminación Que cuando es un Linux Y fijaos que se ve mejor Se ve mejor ¿Por qué? Pero hoy se va a liar Hoy se va a liar Porque lo quiero decir Me estoy deteniendo El principal motivo De poner Windows Por ponerlo Estaba un día aburrido Voy a poner Windows Voy a poner Windows Mayormente es por OBS Porque quiero darle Una atentadita a OBS Quiero exprimir el streaming A tope A tope A tope Y en Linux Si tenemos OBS Si, si Fantástico Lo tenemos en paquetes nativos De cada distribución Lo tenemos en Flashpad Lo tenemos en Snap Pero en Windows Va mucho mejor OBS Eso es así Eso no lo digo yo Eso está Y es más completo Y el Que en Linux Y que en Macos Y además También Aparte La variedad de plugins Es más completa Para Windows Fijaos Ahora mismo La CPU Está a 0,4 De uso Y estoy grabando A 1860 frames ¿Cómo hago en Linux? Lo mismo Diferencia Aquí tengo los drivers Instalados De la gráfica Bueno Os comento Tengo instalado Windows 11 En este equipito En este Slimbo One AMD Ryzen 7 4.800H Haciendo honor a la verdad Y no No es Por evangelizar Tu se me libre Ni por Ni por otra cosa Va fantástico Va muy bien Va excelente En el tema gráfico Va mucho mejor Que Linux Eso es así No lo digo yo Así es la vida Porque tiene los drivers De AMD Instalados No por otra cosa Mayormente Y los drivers De Linux No están todavía A la misma altura Decir Decir Bueno Os voy a enseñar Os voy a enseñar Aquí Los drivers Tengo por aquí Los AMD Software Adrenaline Edition Se entra Se entra a la página De AMD De este modelo AMD Ryzen 7 1600H Y te sale Te tienes que bajar Esto que es lo que va En tupe flama Bueno pues te bajas Esto y ya está El último es el 2392 Y bueno pues aquí Tenéis para configurar Miles de cosas Que yo no juego Pero bueno Pues tenemos aquí Para configurar Miles de cosas Y bueno Yo simplemente Lo he instalado Los adrenalines Este como se llame Y nada más Están instalados Y ya está Esta es la ventaja Una de las principales Ventajas De usar Windows Respecto a Linux En el tema De aceleración Vía hardware Por ejemplo Para OBS Y por cualquier otra cosa Ya sabéis Que muchas distribuciones Por el tema De licencias Pues Han retirado El soporte A API De aceleración Por hardware En FFMPG A API En HelloDriver Mesa Y ya hice un vídeo Como había que hacerlo Para tenerlo nuevamente Manjaro Etcétera Pero aquí no hay que hacer nada Te vas a la web De AMD Te bajas El software De tu modelo De AMD Ryzen Como he enseñado antes Y ya está Lo instalas Y ya está Y realmente Si os digo la verdad Me he sorprendido Porque viene Esta ISO 23H2 ¿23 o 22? 23H2 Creo que he dicho En comparación Con Como yo lo recuerdo Cuando lo instalé La otra vez Viene muy limpia Apenas hay que quitarle Roña Basura Mierda Apenas hay que quitarle Blowwater Que trae Pero una mínima parte En comparación Con lo que trae Windows 10 Y una mínima parte Con lo que yo recuerdo Y realmente Luego le he puesto Lo mismo que uso Linux Bueno El software de Samsung Magician Para el Para el de este Como se llame Para el SS de Samsung Porque en este En este equipito Tengo dos 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 discos duros Aquí tenía No recuerdo Que distro tenía Y la he quitado Para poner Windows 11 Y tenía Fedora 38 Hasta ayer Y Hacía días Que no instalaba Fedora 38 Y La actualicé Se actualizó El kernel 635 Se actualizó Todo Perfecto Pero cuando reinicie Me salió Un error El group TPM No sé qué Que luego al final Iniciaba Fedora Se quedaba en ese error Unos segundos En la bios En mensaje En pantalla negro Pero luego iniciaba Lo comenté en redes sociales Y la gente Aceptó a lo otro Yo ya estoy muy viejo La quité Y puse otra Y ahora voy a comentar Que me pasó Puse dos No una Quité Fedora 38 Yo ya no estoy Para Para buscar cosas Que queréis Que ya tengo una edad Pues Entonces Tengo dos discos duros En un disco duro He puesto Windows 11 Y en el segundo disco duro Está por venir Que distroponer Que está por venir Que distroponer Me estoy pensando Debian 12 nuevamente Pero bueno Entonces Me ha sorprendido Veis aquí Lo que tengo instalado Simplemente aquí Pues este equipo Se me asemeja mucho A Dolphin El explorador Ha cambiado un poquito Con la Con la Moment 4 De la 23H2 Ha cambiado un poquito Se me Se me asemeja Un poquito a Dolphin ¿Verdad? O al O al nuevo Nautilus De Genome 45 El típico panel de control Que le he puesto aquí Pues bueno Pues para tener Que yo soy todavía Tiro mucho De este panel de control Y Audacity Vamos a abrirlo Todo lo mundo Sabemos Fawbar Dormi Que es mi reproductor Por excelencia En Windows No quiero otro Reproductor Para música En local Para un beso tuyo Handbrake Que lo uso en Linux También OBS Studio Evidentemente OBS Studio La herramienta Que con todo el mundo Trabajamos Ya sea Linux En Windows O en Macos Auténticamente Maravillosa En Windows Tiene un rendimiento Excelente Y Lo mejor En Windows De lo mejor Y eso es así VLC Que no tiene VLC ¿Verdad? Y eso está para Windows, Macos y Linux Brave Samsung, Magician Y ya está Esta Esta La webcam La estoy Estoy usando ¿Veis que la puedo mover? Es una aplicación Que ya hice Hace tiempo Un vídeo Sobre esta aplicación En Windows 10 Que se llama Webcam Pip Esta aplicación Que se llama Webcam Pip Aquí está Las búsquedas Ahí está ¿Veis? Y además Pues el tío Que el desarrollador De la aplicación Tiene hasta pingüinos Es un guiño Y a Linux Esta Esta aplicación La instala Sin tener login ¿Veis que no estoy Logueado Sin tener login A iniciar Sesión Y bueno Si me deja instalarla Como yo de la tienda De Microsoft Lo único que quiero es esto No quiero otra cosa Webcam Pip Para tener la cámara Esta que me completa La puede dar la vuelta Para arriba Para abajo Ensanchar A aumentar Etcétera Y es una utilidad De Webcam Que pesa muy poquito Y que bueno Pues para tener La Webcam flotando Flotando Pues bueno Pues es Y es lo único Que quiero De la tienda De Microsoft No quiero otra cosa Porque si quiero VLC Voy a VideoDun.org Si quiero Brave Voy a Brave.com Si quiero Vs Studio Voy a la página Vs Studio Si quiero Fabadome Voy a Fabadome Cosas que me han gustado De Windows 10 El panel El panel Ya sabéis que Yo mi ARS ARS Mi ARS Con plasma Lo tengo así Es lo más cómodo Un panel abajo A la derecha Los iconitos De la bandeja El sistema Genome Genome Escúchame 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 Hay una cosa Hay una cosa Muy graciosa Ahora Que cuando Le picas A los que Estás Escondido Sale Como un Y sale Para arriba Y me gusta Que me gusta Que se vea Me gusta Es efectivo Yo me conformo Un poco Me gusta Bueno Tenemos aquí El calendario Notificaciones Estaban saliendo Todas Que le pasa Que la he ahorrado Todas antes Esto Bueno Esto también Lo tenemos En Cinnamon Lo tenemos En Genome Lo tenemos En Plasma Etcétera No es nada De otro mundo Aquí pues Le picamos Tenemos esto También lo tenemos En Genome Cell Cuando sale Tenemos acceso Directo Y además Cuando está reproduciendo También tenemos Como en Plasma No el Plasmoide O en Genome En lo de Genome Que te sale Lo de las notificaciones Tenemos el reproductor Fafajo Una pequeña miniatura La que está reproduciendo O si está reproduciendo Otra cosa Pues tenemos Todo esto Por aquí Panel de inicio Bueno Pues panel de inicio Yo quité toda la brosa Todos los juegos Todas las cosas Microsoft que yo no quiero Las he quitado Me queda pues Edge Lo he usado Para bajar Firefox Y ya está Es que esto yo no sé Es que no sé Qué utilidad le voy a dar yo a esto Es que no está hecho para ti Y luego he bajado Brake Con Firefox Y ya está Ya no voy a abrir más Edge Correo Eso no quiero Lo quitaré La tienda La tienda para instalar La aplicación esta de Wiscan Y ya está Foto No, eso confiero Calculadora Eso está Y uso Pint Pues para pegar La captura de pantalla No para otra cosa Esto no lo he abierto Recortes tampoco Le andré tampoco Pues canta Podéis probar archivos Y luego Pues si le pico yo aquí A buscar Pues bueno Pues aquí tenéis Nos sale aquí De BIN Esto Como no tengo sesión abierta Pues sale ahí Lo que sale estándar Y ya está Y tenéis una lista De lo que he abierto reciente Google Chrome Que lo he instalado el otro día Bueno, otro día no ayer Perdón El software de AMD Discord Dos terminales La del símbolo sistema En la terminal Telegram Y OBS Studio Telegram lo bajo siempre De su página web Telegram.org Y esto me recuerda mucho Pues a Plasma Cinnamon Este menú Está muy bien Está bien Está bien Tendencia Aquí te pones tendencia De búsqueda de la gente Aquí estas cosas A mí no me interesa Pero bueno Ahí está Ahí está Y entonces Lo que me ha sorprendido Es que Aparte de De la De la limpieza Que he tenido que quitar Muy poca basura Muy poca brosa De lo que trae preinstalado Trae poco Blogware Eso es una porquería Pues bueno Ahora cuando entramos A configuración Una vez que actualizamos La 22H2 Con Moment 4 Cuando entramos A configuración A ver si pasa el coche Que tiene ganas de pasar Me voy a poner aquí Ahora han puesto Un nuevo Un botón Que se llama Inicio Aquí Antes no estaba Cuando yo instalé Yo tengo la ISO 22H2 Hace tiempo Guardada Pero no estaba Y cuando se actualiza A la 22H2 Moment 4 Sí Y en esta opción Inicio Pues bueno Pues te sale aquí Tu nombre De De equipo Que le he puesto PcTux TV4000 Es el Como se llama El lame de Ryzen Este Que también sale en Linux A la Wi-Fi Estoy conectada A mi Wi-Fi Arplasma 5 Mi Wi-Fi Ars Porque es la mejor Y Windows Day Que sorprendentemente Va muy bien Ya no va tan lento Como antes No va tan Oye actualizado Muy rápido No como Pac-Man Evidentemente No como Pt O como DNF Pero ya no eso Y aquí pues Nos han puesto También para administrar Pues yo Bluetooth Pues aquí Han estado Mis auriculares Los Airpods De AP A ver si funcionaban Todo funcionaban Perfecto Nos ha puesto Todo esto aquí Con la cuenta De Microsoft Pero como yo He instalado Windows 50 Pues no voy a iniciar sesión No voy a iniciar sesión Que no Entre otros casos Porque yo no uso Ofimática Cero Cero bajo cero Y luego Google Drive Perdón ¿Cómo se llama La nube de Microsoft? La OneDrive A mi no me interesa Yo tengo mis pendrive Y para nube Tengo la de Apple Que tengo 200 GB Y ya está No quiero otra cosa Aquí pues Para directo Para personalizar El escritorio He puesto El modo oscuro Con esta tonalidad De USB Pues como mi genoma Oscuro Como mi plasma Oscuro Se ve perfecto Y bueno Pues luego Aquí vemos El típico ¿Veis aquí? Además Me he puesto De icono de usuario A Linux A Tux Herejía Es que pone Tux Cuenta local Que no pone Si tú te inicias Con tu cuenta De Microsoft En Windows 11 Pues saldría Tu nombre Que te hayas puesto Y la imagen Que tengas tú Ligada De perfil En tu cuenta De Microsoft Pues yo No me interesa Pues simplemente Cuenta local Porque lo voy a usar Mayormente Para OBS Studio Para cuatro directos Para cuatro streaming Y ya está Y bueno Inicio Y luego Pues nos vamos A las Esto está ahora Muy ordenado Pues como plasma Como genome Está muy bien Oye Pantalla Yo que sé Está muy bien La verdad Es que Sin ser Sin ser Fanboys De un sistema O de otro Hay que reconocer Que realmente Windows 11 Va bien Al menos En este hardware Todo instalado Exceptuando Los drivers De AMD Que lo he bajado De la página De AMD Lo demás Lo que te pone Windows 11 Por defecto Que ya sabéis Que con Windows De ahí Os pone Todas las cositas Que hagan falta Pues está muy bien Oye Tienes Fociones Aquí para todo ¿No? Pues para Incluso Para pantalla avanzada Como en Genome Como en Plasma Para seleccionar Los hercios Que también Pues como Como en Como en Linux ¿No? Pues el máximo Que mi monitor 144 Que por cierto Los da Los da En Linux Los 154 hercios De refresco De pantalla Mi monitor Los da Por DisplayPort Pero por HDMI En algunas distros Linux No llega A los 144 Hercios De refresco De pantalla Se quedan 120 Algunas Quiere decir Que DisplayPort Es mejor Conexión Que HDMI Aparte Creo que DisplayPort Es abierta Es a Tipo de conexión Y de HDMI Propietaria Bueno Pues si Seguimos No sé Sonido Pues veis Aquí Pues lo mismo Que tengo En Plasma Muy bonito Todo Muy bien configurado Realmente O como en Genome También Se parece Un poquito A lo de Genome Y aquí Pues bueno Como le he instalado Estoy usando La Moto M2 He instalado Los drivers De la web De Moto Moto.com Bajándolo De mi modelo Pues también Me da la opción De Lugback Como veis Lugback O Lugback Pues en esta Una de las ventajas Que tiene Usar este tipo De hardware En Windows Que te puede Bajar los drivers Del fabricante Y tienes Esta ventaja Respecto a Linux A ciertas cosas Pues ahora Con PyWare Si Pues con PyWare Tenemos más ventajas Que antes Simplemente Con Pulse Audio Pero bueno Y yo pues nada Pues simplemente Tenemos todo esto En el mismo sistema Ok Bueno Vamos a entrar aquí Porque ya esto Ya lo hacemos Todo Y de aquí Podemos activar Todo Bluetooth Radio Internet Personalización Bueno Vamos a entrar Bluetooth Veis aquí Bueno Pues lo que hemos usado Recientemente Pues lo recuerdo Con bellos dibujitos Y nos da la opción De conectar Si queremos Y bueno Y aquí abajo Pues todo Para más Para cámaras Lace móvil No sé qué Impresoras Etcétera Redes Internet También Pues todo El tema A donde estoy conectado El uso de datos Oye Pues esto está Todo muy bien Personalización Pues aquí está Yo he puesto un fondo Mio Que me bajo De wallhaving.cc Y aquí Pues para temas Colores Etcétera Pues yo he elegido El tema oscuro En colores Le he puesto Un color Sillo Para acá Para allá Y Barra de tareas Que aunque está En el centro Pero si tú picas Aquí Por ejemplo Configuración De la barra de tareas Puede decir Que quieres los iconos O iconos A la izquierda Que es lo que yo he hecho Y aquí he anclado Pues los iconos Que suelo usar Con más frecuencia Lo mismo que hago Un plasma Lo mismo que hago Un plasma Enjuague En aplicaciones Bueno Pues aquí Aplicaciones instaladas Puedes quitar Una cosa bárbara Aquí Puedes quitar Fijaos que aquí Ahora se ve O se puede ver así O se puede ver así Man grande O se puede ver así Ok Bueno Como queréis Yo he puesto así Ahí para ver Los mosaicos Y lleva Estas las cosas Sin tanto Sin tanto De esto Que por cierto Esto te lo instala Google Chrome Síleses Y no sé Cuántas mierdas Más Yo tuve Esto Voy a quitar Google Chrome Porque no No me ha gustado Que me ponga Tantas cosas En cuentas Bueno Pues Cuenta local No he iniciado Ni quiero OneDrive Ni voy a poner La cuenta de Microsoft Pero bueno Por aquí Tenéis por si queréis Iniciar sesión Ahora Como todos los sistemas Aperativos Juegos que no me interesan Ninguno Eso yo paso Límpicamente He desinstalado Todos los juegos Que traía Acesibilidad Bueno Tema de accesibilidad Como tal De esto Privacidad Y seguridad Pues aquí Dentro Dentro De lo que se nos permite Pues vamos Adaptando Todo lo que queramos Cerrando En el tema Privacidad Que luego Los botones Sean placebo O no Es decir Que luego Hagan lo que dicen Que desactiven Si tu desactivas Eso ya Mentira A Windows A Windows Eso ya Cada cual Que se crea Lo que quiera Windows Uday Ya os digo Que iba bastante bien Se actualiza a diario No se que De antivirus El antivirus Que tengo Que traer por defecto No he puesto Ningún otro Ni voy a poner Para el uso Que yo le doy A Windows No de esto Y ya veis que ahora Es todo muy rápido Además hay una opción Que es ahora Obten las últimas Realizaciones En cuanto estén disponibles Si lo quieres activar Te dejaré el primero No sé que Yo no lo dejaba Y ya está Y bueno Y además Ahora tenemos Si picamos aquí Donde está el escudo Este Pues tenemos La opción De 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 Esto De Antivirus Protección Contra amenaza Con la cuenta Firewall Control Aplicación Seguridad Y aquí A la izquierda Protección Bueno Es lo mismo Que aquí Y ya está Pues esto sería Windows 11 Os juro Es decir Si 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 le pongo aquí A ver si pasa la moto Si le pongo aquí El icono O icono De Arch Y digo que le he puesto Unos El tema de iconos De Windows Nadie sabría Distinguir si es Arch Plasma En mi disposición Panel inferior Como yo lo tengo siempre O Windows Si claro que si Yo realmente uso esto Es que no Es que no uso otra cosa Es que no quiero Windows Para no se que No Yo quiero Windows Por Lo he puesto Por ponerlo Por ponerlo Como el que pone Ubuntu Y para hacer 4 directos Y ya está Que no uso otra cosa Pero que Como ya sabéis Que yo Pues esto De los sistemas operativos Para mi son herramientas Y si me sirven Pues las uso Parte buena Funciona todo Y Y algunas cosas Mejor que el Linux Si esto es así Y No te lo tengo que decir Yo Porque si tú tienes Windows en dual boot O cualquier máquina No lo sabes ¿Por qué? Por los drivers Los drivers De las cosas propietarias La parte mala La parte mala Evidentemente Tiene una parte mala Sí Tiene una parte más que mala Oscura Es verdad El lado oscuro Sí Telemetría Telemetría Cuando serán mía Telemetría Una vez que inicia Con el botón de Windows Es como cuando inicia Android O como cuando inicia Un iPhone O como cuando inicia Un Chromebook O Yo qué sé Telemetría Cuando inicia el sistema Pues está enviando Cosicas A los A los Servers de Microsoft Que esto no quiere decir Oye Que voy a venir aquí Mañana nací A la puerta de mi casa ¿No? Porque yo uso esto Para lo que lo uso Pero bueno Esa es telemetría Que ya sabemos Que se usa Para venderla luego Y que te persigan Con publicidades Y cosas de estas En el mejor de los casos Pero bueno Para trabajar Para trabajar Para trabajar Es un excelente sistema Y yo digo Que yo no he tenido Ningún Ningún problema Nunca con Windows Nunca he tenido Un pantallazo azul Aunque le he dedicado Una canción Tengo un Windows De mierda No lo he tenido Y ahora Os voy a contar Lo que al principio Que si no se me olvida Puse Windows Windows 11 Lo actualicé Puse mis aplicaciones Pues esto Voy a abrir aquí OBS Para que veamos Al Windows El escritorio vacío Y Puse esto Y bueno Y en el segundo disco duro De este mini PC Que por cierto Por cierto De este Que es el que tengo A ver A ver A ver Estoy pensando Estoy pensando Ponerle Windows 11 También A este A mi Pro X15 Estoy pensando Es prácticamente Primo hermano El hardware El AMD Son casi similares Y la misma RAM Y todo En un AMD GPU Estoy Como Aquí tengo Dos discos duros Uno de un terabyte Y otro Y otro NVMe El que traía Cuando me lo envió Limbo Y otro Que compré Yo por Amazon Se lo puse Uno de un terabyte Pues creo que voy a ponerle Dualboot Linux Y ARS Que tiene ARS Y Windows 11 Porque realmente va muy bien En Windows va muy bien Este hardware En AMD Ryzen Y ya sabemos Que ciertas distros Ciertas distros Que en el tema De aceleración Por hardware Vía hardware Para ciertas cosas Están capadas Por el tema De licencia En mesa ¿No? FFG Va a API Etcétera Ya sabes Que esto se ha hablado mucho En Windows no tienes ese problema Yo instalo Windows 11 aquí Con la otra licencia Que me queda Que compré ya hace tiempo Y bueno Y me bajo lo mismo De la página De AMD Ryzen Me bajo los drivers Y ya estaría Pero os voy a comentar ¿Qué pasó? Pues que Que bueno Que en el segundo disco duro De este mini PC Tenía Fedora De pronto Actualicé Todo muy bien Linux Hay 5.5 ¿No? Pyware No sé qué Mesa No sé cuánto Reinicio Una pantalla Negro Que no sé Si la tengo No tengo El móvil aquí Ahora Que me decía Bot Group Error Bot TPM Es muy injusto Muy injusto Pero se quedaba Como 5 o 6 segundos Pero luego inicia Con normalidad Pero ya ese mensaje A mí ya me daba Me daba Ya me daba Como Y no me gustaba Y bueno La gente Esto es lo otro Hice 4 cosas Que yo sé hacer Y ese es lo otro Y nada Y no sirve el mensaje Vuelvo a repetir Fedora funcionaba Simplemente En cada reinicio Se quedaba 4 o 5 o 6 segundos Con ese mensaje De muchas líneas Rock, group No sé qué No sé qué TPM Cuando no Yo tengo la costumbre De cada vez Que cambio Cada vez Que cambio De distro En Linux Desde live Formateo La partición EFI Y la limpio Instalo La EFI nueva Para solo tener Una EFI Un group Y no tener Luego una cosa De entradas Antiguas Pues no había más Pero la cosa De Fedora Y más gente Me reportó En redes sociales Que a ellas También les pasó Bueno Fuera Fedora Hay más distros En el mar En DistroWars Que sería el mar Me bajo Linux Mint Debian Edition 6 En Falle Para hacerle Una review Nueva De las mías De las que hago Ya un poquito Sí Y muy bien Me hago mi pendrive Como siempre Y empiezo La instalación En este equipito En este Amel Ryzen Con el MD Pero el instalador No me permitía Asignar La EFI Me dice que no Que faltan cosas Digo que falta Si te he dicho Boot Barra 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 EFI En Fast32 No, no, no Que no quiero Que no quiero Que no me quiero instalar Bueno Salgo Inicio En modo experto Tal como dice La gente De Linux Mint En su página Las notas De lanzamiento De LMD Sudo Expert En mode No sé qué Tampoco igual No, no Yo que no quiero Podía haber hecho Instalación automática Y decirle Este disco Para ti Pero no quiero Yo quiero Porque yo tengo Ya mis particiones Creadas Mi partición de datos Partición UEFI Partición RAID Y lo que hago En cada instalación Es asignar Esos puntos Pues no quiero No quiero Y intenté Trabajo otra vez Digo que te den Por culo Y ya está Lino Mis media edición Que hay más distra En el mar Así de simple Bueno Digo Hostia Estoy viendo Últimamente Mucha gente Hablar de Ubuntu 2310 Que va Ubuntu 2310 Bueno Vamos a bajar Ubuntu 2310 Me la bajo De su página De Ubuntu De Daily Bull Me la bajo La ISO La quemo Arrasando Con la Lino Debian Edition Inicio Muy lento Por cierto Inicio Muy lento Ubuntu Muy feo Muy feo Que es Ubuntu Feísimo Lo siguiente Y cuando ya Cuando le da por iniciar Después de 5 minutos O 10 Se abre el escritorio Y comienzo El texto De instalación Bueno Lo mismo Mi partición EFI Tan 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 Pero en el punto De las particiones Donde te dice El group Se va a instalar Aquí En el disco duro En la raíz del disco duro Como siempre Como toda la vida Pues no me sale sombreada Y no me deja Marcarla En el desplegable Del nuevo instalador Ubuntu 2310 Solamente me sale Para elegir instalar El group El pendrive Con el live Digo Como te va a instalar A ir Somemos O capullo Intente otra cosa Tampoco Nada Y no Me dejaba No se seleccionaba La partición El disco duro Para instalar El group Por lo cual No me dejaba Continuar La instalación Y entonces Pues lo miré Lo miré La pantalla Y de Ubuntu Que te den por culo Y te vas por ahí A pegarte En peo Una lata Y ya está Y eché una tarde Con LMD6 Falle Que falló No me falle Falló Y Ubuntu 2310 Y no pude instalar Ninguna Y eso a mí Yo no me No me cabreo Pero me da coraje Me da coraje Y ya está Que crezco Diga Y ahora está La Windows 11 Si está Al tirón Eso ahora Cómo Cómo se come Eso Pues ya está Y digo Que no Ni mucho más Quiero evangelizar Simplemente Estoy contando Mi experiencia Y ver nuevamente Este consumo Y esta cosita Que tiene Windows 11 Tan baja Nunca la he tenido Lindo Ni mucho más Macos Macos Se pone hirviendo A 90 grados Inclusive Siendo OBS Para ARM Imposible Así que Esa es mi historia Patricia Que Que Aquí estoy con Windows 11 Porque Pues he echado un rato Pues ponedlo Tampoco No busco con esto Nada No busco Saldré cuatro ratos Por aquí Cuando me acuerde Y ya está Se ve espectacular La verdad Se ve espectacular Rinde espectacular En este mini PC Hay que recordar Que es un mini PC Rinde espectacular Si queréis Pues ahora mismo Abrimos aquí La barra esta Veis que rinde Espectacular Y tampoco está La CPU Está más tranquila De hecho Que el Linux Porque el Linux También la vigilo Y bueno Pues bueno Aquí tenéis La GPU Está totalmente tranquila Grabando OBS Studio Ok La Wi-Fi El disco La memoria En uso 4 GB Si Fedora con Genome Me ocupaba más Y la CPU Pues que tenéis aquí Un 6% Esto es lo que yo puedo decir No puedo decir otra cosa Apuesto por esto Por echar un rato ¿Por qué va? Se entiende que vaya mejor Vuelvo a repetir Por eso Por los drivers Porque cualquier cosa Componente Inclusive interno Un complemente complicado Que a lo mejor Al Linux Al kernel Le cueste más Pero en Windows Pues bueno Ya sabemos Que está todo ahí Porque la cosa Está hecha Como está hecha Así que Mi opinión Simplemente como usuario Como usuario Consumidor Como usuario final Puedo decir Que Windows Va menos A mi A prefecto Mucha gente Dice Que Windows 11 Windows 10 Es infinitamente superior También tengo Windows 10 Pero lo he arrancado Otras veces En Windows 10 Tiene más Metralla Más farmalla Más brosa Más basura Que Windows 11 Al menos en el tema De quitar cosas Que no sirven El tema de Blockware Pero En mi caso En este hardware Va perfecto Puedo hacer de todo Inclusive En el tema De aceleración gráfica Por encima De Linux Con este AMD GPU Y la parte oscura Esa La telemetría Esa es la parte De Microsoft Que ya sabemos Pero bueno Que vuelvo a repetir Telemetría Que existe En Windows En iPhone En Android En Mac OS En todos sitios Así que ya aquí Tú verás Cómo Cómo Te toman las cosas Yo uso las herramientas Que están a mi alcance Sin fanatismo En ninguna de las tres Tengo macos Tengo Windows Y tengo Linux Como bien sabéis Uso los tres Y no Si me escriben Cada uno Tiene su Cada uno Tiene su Parte Que me interesa Y es la que uso Y ya está Otra cosa No puedo decir Y si no fuera Por la canalla De Linux Debian Edition 6 Falle Que me fallo En vez de este vídeo Windows 11 Estaría haciendo La review De Linux Debian Edition 6 Y por cierto Ya he recibido Algunos compañeros Ya sabéis que Hace días por redes sociales Comenté Bueno Estoy pensando Hacer un vídeo Con vuestros escritorios Con vuestro setup Con vuestras máquinas Enviarme fotos A mi telegram Arroba 308 Si queréis aparecer Y ya No ha tenido mucha Pero creo que 5 o 6 Y me han enviado Y bueno Y por Por Deferencia Es decir Por Bueno Por agradecimiento A la gente Que me ha enviado Sus fotos Con sus equipos Haré el vídeo De El escritorio El setup De nuestros Suscriptores Más o menos Se llamará así El título Creo yo Haré el vídeo Pues bueno Y desde aquí Agradecimiento máximo A la gente Que me ha enviado Las fotos Con sus equipos Ya no enviáis más Porque ya he cerrado Y ya Empezaré a montar El vídeo Esta tarde noche Para que salga Mañana domingo Por la tarde Si puede ser Saldrá el vídeo De El setup De nuestros Suscriptores Ok Venga Para ese plasma Si le pongo Le pongo aquí El icono de art No No dais ni cuenta ¿A que no? No 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 Bueno Sí